No tenemos más en la mañana de todos y atención porque el Plan 3000 está de aniversario, cumple 38 años y vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en el lugar en el que se encuentra nuestra compañera Fabiana, pero en estos momentos se está hablando el alcalde electo de Santa Cruz. Tenemos que seguir aportando al desarrollo, al desarrollo humano, al desarrollo cultural, lo que tenemos que hacer es la infraestructura vial que también se necesita, la tenencia de la tierra, el tema de las vías de acceso a diferentes zonas, el otro tema que está pendiente también son el tema del drenaje, que es un problema serio que tenemos, pero es poco a poco y hay que ir avanzando, son gestiones que van pasando y que tenemos que darle esa dinámica. Ahora, ¿qué le puede decir usted a la población del Plan 3000 que espera también de sus gestiones? El compromiso es cumplir nuestra promesa electoral, el de hacer que nuestra ciudadela vaya progresando, tenga vías de acceso, un buen servicio de transporte público, el sanamiento de la tierra, que es uno de los temas fundamentales, y otro tema es la seguridad jurídica para la inversión. Vamos a impulsar inversiones que tengan que ver con la alianza público-privado y vamos a trabajar con las instituciones para lograr que esta ciudadela siga progresando. La idea es de que hoy nos unamos todos, todas las instituciones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, fundamentalmente. La economía en el país, en la ciudad, está un poco deprimida y lo que tenemos que es darle un impulso desde el gobierno municipal. Bueno, pues, ahora las palabras del Plan 3000 se le está dejando yo, ¿cómo se está dejando su gestión? Esta es una ciudad de crecimiento, recuerdo hace 38 años cuando entró el río Piraí, yo estaba en tercero medio de esas épocas, y vinieron 30 familias, hoy aquí hay más de 350 mil habitantes, hay progreso, hay módulos, hoy invito al alcalde electo al módulo 201 que se inaugura, y debe seguir creciendo y debe seguir desarrollándose con toda una serie de demandas que va a seguir teniendo en los próximos años Santa Cruz. Aquí recibimos 70 mil habitantes al año, lo que demanda inversión, servicios, completar un plan de drenaje, de accesos, construir más escuelas, y eso es lo que debe hacer un gobernante. Yo le deseo a Johnny Fernández que le vaya bien, le va bien a él, nos va a ir bien a los vecinos, y eso es lo que es la democracia, ganó las elecciones, y espero que él y su equipo sigan dando el desarrollo que requiere la ciudad. El ingeniero Percy Fernández ha sido un gran alcalde, soy concejal electa, alcaldesa en esta época de crisis, y hemos avanzado con obras y servicios que se siguen entregando a la población, nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro empuje de seguir desarrollándose y que lo hagan con la autoridad electa, porque todos quienes amamos esta tierra queremos que siga progresando Santa Cruz. ¿Alcalde esta sala de transición, cuándo se ha dado? Ya ayer yo me he comunicado telefónicamente con el alcalde electo, todas las instalaciones que eran el despacho del alcalde en Parques y Jardines, que ustedes conocían, que tienen amplias salas, son cuatro salas, salas de reuniones, galería, un parqueo con la seguridad que corresponde, eso ya estoy en disposición de entregarle de inmediato como oficinas de transición, y hay una ley que está a cargo la arquitecta Velarde con los secretarios y de acuerdo a lo que demande la autoridad electa, iré entregando de forma transparente, que es lo que corresponde, debe continuar, es un año de crisis, por favor, tenemos mil cien millones menos en el POA, pero dentro de la experiencia que tiene el alcalde, él va a seguir desarrollando la gran demanda que tienen los vecinos. Hay toda la voluntad, la fecha es el 3 de mayo, pero me he expresado la voluntad de hacerlo antes, lo manda la ley, son cinco días antes, pero yo no tengo problema de hacerlo en el periodo que corresponda para que él tenga todo claro al día, pueda hacer las licitaciones, solamente las recurrentes, las licité por seis meses, eso quiero explicarle hoy, él tiene ya que tomar las previsiones de hacer los otros seis meses, y una licitación grande que vence en septiembre, que es la licitación de los residuos sólidos urbanos, entonces hay harto trabajo que la nueva autoridad debe seguir haciendo para que sigan los servicios y el desarrollo en Santa Cruz. Una de las horas, ha hablado también de la hora del DRT y todo, para ver cómo se van a hacer auditorías también. Eso también, escúchenme bien, auditorías no deben hacerse siempre, pero aquí no ha habido ningún desembolso del organismo internacional, deberá la autoridad electa ver los mecanismos del por qué no llegaron esos desembolsos y que puedan llegar no solo eso, el del Banco Mundial para desarrollar una serie de proyectos como grandes drenajes en la zona sur que demanda la ciudad, parque metropolitano, entonces tengan la seguridad que voy a entregar todo conforme a ley para que la ciudad siga avanzando en sus grandes demandas y la gente siga recibiendo servicios. Muchísimas gracias a la palabra de las autoridades. Ahí veíamos, escuchábamos a nuestras autoridades, se puso a llover, como ustedes pueden observar, el clima no está favorable. Distintas instituciones también que están llegando hasta este lugar con su ofrenda floral al Plan 3000 que hoy está de aniversario, 38 años. En el lugar se encuentra la alcaldesa interina, Angélica Sosa, pero también el alcalde electo. Estamos viendo distintos sectores sociales que ya también se concentran en el lugar para poder rendir su homenaje a esta zona de Santa Cruz.